Uno de los programas de mayor impacto en la región brunca para la Universidad Nacional es la Escuela de Música Sinfónica, proyecto que dio sus primeros pasos en 1983 y en su transitar ha estado llena de éxitos dentro y fuera del país. Quizás su mayor logro ha sido la instrumentación musical a más de mil niños y jóvenes, pero la influencia es aún mayor. Más de 30 ex-alumnos estudian música profesionalmente en universidades nacionales. Cuenta con 250 alumnos, 24 profesores, 10 conjuntos sinfónicos, banda elemental, banda sinfónica, banda inicial, Big Bang Junior, Big Bang Senior, Camerata, Orquesta Infantil, Orquesta Intermedia, Orquesta Inicial A, Orquesta Inicial B, además de otros grupos y talleres de distintos niveles que comprenden la actividad académico-musical. Tras 20 años de haber estado en el centro de San Isidro de El General, la Escuela de Música Sinfónica trasladó sus instalaciones a un terreno de la Universidad Nacional aquí en Pérez Celedón desde el año 2014, a un edificio acto para la enseñanza de la música.